Soy un cacahuate Eres un cacahuate Todos somos cacahuates Cacahuate, cacahuate ¿Qué me dices? Ven, si no quieres que me ría Nunca más me reiré y digo no, no, nunca reiré ¿Qué me dices? Ven, tú me dices que soy chico, dime otra vez Yo te digo ya, otra vez ya Si lo que quieres es sentirte como yo Así lo harás, chico, serás así muy feliz Soy un cacahuate Oh, oh 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 Gracias.